Abra la puerta vaquero Vamos al azar, a la colorada que tenemos que tumbar Vamos al azar, a la colorada que tenemos que tumbar Dicen que la colorada tiene muy malos modales Porque le tuvieron miedo vaqueros y camorales Dicen que la colorada tiene muy malos modales Porque le tuvieron miedo vaqueros y camorales Uy, 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 vamos al azar, a la colorada que tenemos que tumbar Uy, 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 vamos al azar, a la colorada que tenemos que tumbar La vaquilla tuvo cuates el día primero del mes Uno le mamá al derecho y otro le mamá al revés La vaquilla tuvo cuates el día primero del mes Uno le mamá al derecho y otro le mamá al revés Uy, 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 vamos al azar, a la colorada que tenemos que tumbar Uy, 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 vamos al azar, a la colorada que tenemos que tumbar Uy, 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 vamos al azar, a la colorada que tenemos que tumbar